Este es el video semanal para desafíos de la ingeniería. Esta semana tuvimos la pre-feria. En esta pudimos presentar cuál iba a ser el proyecto final que íbamos a tener con algunas diferencias. Presentarla al profe y también a los profes y a los ayudantes y también la lámina. Bueno, lo que se nos habló fue más que nada que estaba todo bien, que teníamos que eso sí preocuparnos de algunos detalles para el final. Yo creo que el aporte que pude hacer para mi grupo en esta semana fue poder hablar con ciertas personas de ingeniería, de eléctrica, que conocían un poco más para algunos consejos y detalles con el protoboard y con el arduino. Para cómo mejorar los espacios para poner esto y optimizar los espacios. Eso más que nada. Gracias.